Este vial se produjo en la ruta muy cercana a la 66. En esta ruta que sale desde la ciudad de Palpalá, estuvimos observando que hay dos motos que están tiradas sobre la cinta fáltica y también ya intervino personal policial y el SAME. De acuerdo a la versión de los testigos, una camioneta utilitaria, color blanca, estaba ingresando a la ciudad de Palpalá procedente de Alto Comedero. Mientras que otras dos motocicletas también se dirigían en el mismo sentido, de acuerdo a la versión de los testigos, y cuando intentaron desviar hacia el sector izquierdo, una de ellas chocó a la otra. Y a raíz del fuerte golpe, los conductores de ambos rodados quedaron tendidos en la cinta fáltica y en este momento uno de ellos está siendo trasladado en la ambulancia hacia un centro asistencial. Dos personas heridas resultaron como consecuencia de este incidente vial muy cerca de la ruta 66 en el ingreso a la ciudad de Palpalá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!